Hoy es un día muy especial, hoy es el día no solamente especial sino de personas, a mi entender muy especiales, estoy hablando de los veterinarios señores. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan y conocemos un poquito más acerca de su labor, del esfuerzo que hacen diariamente salvando y rescatando vidas de nuestras mascotas? Así que, vamos a ver un poquito, vamos a la veterinaria Merliot, hoy, ahí está con Abel, Ciudad Real. En casita negra, ya la negra se conoce este lugar perfectamente porque aquí siempre viene a pasar consulta, aquí se queda a dormir, negra para acá con su tío, ahí me la guarda. Mira, aquí nos han traído esta pacientita, ya es una pacientita adulta, ya tiene alrededor de 11 años, pero se ha descompensado porque ha venido con problemas de no tolerancia a la comida. Y estamos tratando de levantar esta criatura, al menos ahorita ya está de pie. Están bañando la negra, ya, así que hay que ir para allá. Hola, mami, te están bañando. A veces cuando están los dueños se ponen más inquietos, pero cuando los dejan ya más tranquilos. Y felicidades, por cierto, que aunque seas técnico, eres como un veterinario también. Yo soy peluquero. ¿Y cuánto te tardas en cortar el pelo? Depende de la raza, depende de la raza. Si es schnauzer, cocker, unos 15, 20 minutos. Mamá, tranquila, que ya casi. Mamá, aquí los bañan, aquí los medican si es necesario. Aquí tienen control de pulgas, garrapatas, de todo tipo de bichitos que se le puedan meter, ¿verdad? Aquí tienen sus lugarcitos donde cuando ellos terminan de bañarse, ahí los pasan, después que los secan, hasta que llegan los dueños. Si se fijan, este de acá tiene como una toallita, que es lo que siempre dice Abel, que le traigan, que es recomendable, porque así ellos sienten el olor de sus dueños y no se sienten tan solitos en casa. Ahí están secando a la negra, dentro de un ratito venimos porque acaba de llegar Abel a decirme que están haciendo una endoscopía y es un proceso bastante interesante. Vamos a conocerlo y después regresamos aquí. Mira, la verdad, tenemos el privilegio todos de ver una endoscopía. Abel nos ha permitido entrar, así que vamos suavecito. Yo voy hablando bien bajito para que no se estrese él, que es bien importante. Este paciente ha venido con un problema, se supone que ha entrado con un megaesófago, no sabemos si hay un problema obstructivo. Lo que vamos a hacer es entrar a revisar con la endoscopía. Si hay alguna alteración, pues la vamos a ver en este momento. ¿Está ahorita bajo anestesia? Sí, ahorita está bajo anestesia inhalada, ahorita está prácticamente dormidita. A nivel de esófago estamos trabajando en este momento. Ya de regre con la negra, aquí estamos, no se crean. ¿Ustedes vieron lo bien que él la estaba secando? ¡Ay Dios! Cuando yo trato de bañarla en la casa, esto es casi imposible. Ahí le están poniendo su chonguita. Que siempre se la ponen a los lados, pero como tiene bastante pelo encima, les dije hoy que le hicieran una su chonguita encima. Aquí las están pesando, ¿verdad? 22 con 4 libras, ¿verdad? Sí, 21 con 4. Ok, casi que pesas más que yo, hija. ¿Ya le está con la vacuna de parasitaria? Estas son las anuales ya. Ahorita es la vacuna de rabia, la que acabamos de inocular, ¿ya? Este día le tenés que comprar sorbetillo, consentirla. ¡Ay Dios! Y se pasa la vida consentida. Ok, ese es el control que le toca esta vez. En 15 días te puede que vengas otra vez para su otro control. Y pues disfrútala porque está preciosa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa es que sos la negra más guapa del mundo. Gracias, les agradezco mucho y les deseo a todos mis colegas feliz Día del Médico Veterinario. Admiro también la labor de los demás colegas. Como ya sabe, si quiere tener a su chuchito o a su gato o a su pajarito, lo que sea, aquí tenemos a Abel. El veterinario Merlido, señores, llega cada rato al programa, es un excelente doctor y sobre todo excelente persona, que eso es lo más importante. Nos vemos en la próxima.